Es mi hija, se llama Andrea, y desde antes de nacer ya le escribía cartas con mis mejores sentimientos. Guardaba todas sus fotos, las ecografías, la ficha de papá y mamá que le recuerda dónde nos conocimos, su primera foto al nacer y todos los datos relacionados con sus primeros días en el mundo. Ahora puedo compartirlo con ella gracias a Diario Bebé. Así, siempre que queremos recordamos su primer cumpleaños, el árbol genealógico, sus visitas al médico, su bautizo... y muy pronto añadiremos a su hermanito, que ya está en camino. Nos encanta Diario Bebé.